Aquí nosotras a Doloridas del gimnasio, ¿verdad? Ay, ¿qué tal, Lola? ¿Qué tal este? No nos podemos ni mover. No, pero qué bueno, estamos empezando la semana bien. Exacto. Y te doy la bienvenida pues de una vez mi querida Maribel Yañez, nutrióloga y directora de la Escuela de Nutripedagogía. Que esto es lo que queremos hablar. Tenemos que impulsar todo lo que es la nutrición. En México, obviamente. Y bueno, y lo que podamos salir fuera de nuestras fronteras. Pero creo que falta mucho. Si somos el país más gordo del mundo, los niños con problemas de sobrepeso y obesidad, que van a acabar siendo adultos con sobrepeso y obesidad, algo tenemos que hacer y tenemos que empezar desde la educación. Y me da mucho gusto recibirte en estos micrófonos. Gracias. Dijiste una palabra importante, que es educación. O sea, ¿qué te parece que replanteemos nuestras metas 2019? Y en vez de ponernos a dieta, por fin, digamos, quiero aprender a comer. O sea, la raíz está en aprender a comer. Y ya saboteamos a nuestra dieta, ya sabemos mentirle perfecto al nutriólogo, a mis colegas. Entonces, creo yo que de ahí sale la Escuela de Nutripedagogía, donde unimos dos mundos, la pedagogía y la nutrición. O sea, aprender a aprender. O sea, y en el caso de los nutriólogos, vamos a tres sectores. Al nutriólogo, que también tiene que replantearse cómo está educando a sus pacientes. No imprimir una dieta y nada más. Si no es receta de cocina. Claro, porque no hay recetas generales. De hecho, te voy a dar un dato que es muy importante. Hay que personalizar hoy los tratamientos. Y a eso le llamamos nutrigenética. De hecho, hace tres años, el presidente Obama sacó ya como una rama de la medicina la nutrigenética o la medicina personalizada. Y ya en México se está haciendo los estudios de genes para poder personalizar más a detalle qué enfermedades vas a tener en tu vida, qué vitaminas tienes que tomar y hasta qué ejercicio tienes que hacer para que tú puedas mantenerte saludable. O sea, más conocimiento de nosotros mismos. Claro. Y eso sí, pues sí, los nutriólogos deberían de ahondar más. Exacto, de hacerme un buen estudio para saber hacia dónde dirigir su tratamiento. Totalmente. Entonces, aquí un primer punto y un consejo es tratemos de personalizar. No vayan con personas que solamente te dan una lista y cuestiona, pero de una forma educada y bonita, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿por qué me estás mandando esto? ¿Por qué nada más me imprimiste una hoja? ¿Por qué la misma dieta que vino mi amiga y yo somos la misma? O sea, somos totalmente los cuerpos diferentes. Claro. Y también entonces el nutriólogo que se actualice. Ahora, un segundo sector al que va a la escuela es a los maestros de escuelas primarias. Porque está olvidado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si ya como pedagogo, licenciado en educación, tú tuvieras este plus de educar en nutrición, obviamente no con dar una dieta porque tú no tienes esa... No, no, no. Pero entender lo que es el plato del bien comer, o sea, todo. Y entender por qué todas las clases de alimentos, incluyendo la grasa, son necesarias en nuestro organismo. Totalmente. Entonces, ¿te das cuenta que la parte educativa en nuestro país está olvidada? Sobre todo, bueno, en general y en el tema de nutrición más. Entonces, en el caso de los licenciados en educación primaria o pedagogos, darles este plus para que salgan con un diploma más avalado por la SEP que los haga como nutripedagogos. Y un tercer grupo que es pues la población en general. Le llamamos público general. Sí. Y que también necesitamos y que ya estamos ávidos de información científica, ya no más internet donde haya información de que si baja de peso con esta pastilla. No, bueno. Productos milagros. Es que le hacemos mucho caso al doctor Google, ¿no? Claro. Y a la amiga y cuestionamos lo que nos dice nuestro, podemos ir con una súper nutrióloga, pero le contamos el tratamiento a nuestra amiga y nuestra amiga mete la cuchara y entonces dice, no, no hagas esto, pero a mí también me dieron. Y entonces terminas haciendo. De todo. De todo. Fíjate que ahorita en el Face, en de esos grupos, por ejemplo, de mujeres empresarias y mujeres con alas y no sé qué, de repente una pone, oiga, ¿qué opinan de esta pastilla? Claro. No, una pastilla, este, no voy a decir nombres para no dar ideas, pero, y todo el mundo dando sus opiniones, como si fueran médicos. No nos vamos tan lejos. Hay otros grupos en WhatsApp de estos de multinivel, entonces, ¿no? Donde, oigan, tengo una paciente con catarata, saliendo de cáncer, ¿qué de nuestros productos le podemos dar? Y resulta que son solo vitaminas. Y entonces tú dices, a ver, señora, no le podemos dar nada porque no vas a mejorar sus cataratas a menos de que vayas al doctor. Por favor, dejemos de creernos médicos y nutriólogos. Y la invitación es, mejor, vámonos al autoconocimiento de nuestra persona, ¿no? Del vecino, del amigo. Si somos mamás, de nuestros hijos, de nuestro esposo. Y también, como hombres, ¿por qué no nosotros también, este, no dejarle la tarea a la mujer de, pues, me mandan los toppers, este, o a la señora de la, este, de la fonda. Sí. Y no tomar esta responsabilidad que nos corresponde solamente a nosotros como individuos. Claro. Fíjate que sí dijiste algo muy, muy cierto al inicio, de que no hagamos dietas. Sí. Hay que aprender a alimentarnos, a nutrirnos. Porque no es lo mismo alimentarte que nutrirte. Exactamente. Dame tú la diferencia. Mira, vamos a ponerlo, me encanta, me encanta hablar de eso, porque nutrirme es, bueno, al revés, alimentarme es llevarme algo a la boca. Sí. Que puede ser, unas palomitas, unas, sí, 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 estas, panes de bolsita. Exacto. Panecillos de chocolate con relleno cremoso adentro. O papitas de bolsita, ¿no? Crujientes, con queso, cheddar y no sé qué tanto. Bueno, eso es alimentarme, que es llevarme algo a la boca. Sí. ¿No? Que al final me va a dar energía o como le quieras llamar. Me quita el hambre. Claro. Y nutrirme, fíjate cómo lo voy a, quiero que se lo imaginen que nos vaya escuchando. A ver. Tú metes una manzana a tu, a tu boca. Uh-huh. Se va cortando en pequeñas moléculas. Puede ser carbohidrato, vitaminas, enzimas. Y va a tu intestino donde se absorbe y se va a la sangre. Imagínate que es como una red, una carretera. Y de ahí va todas esas rutas a cada una de nuestras células, desde la uña de mi mano hasta la uña de mi pie. Uh-huh. Entonces, yo te preguntaría, a ti que nos escuchas, cuando te comes esa bolsa o papitas, pregúntate, no cuántas calorías tiene, qué gen quiero activar con esto y qué gen quiero desactivar. Está más rudo. Ay. Es más consciente. Ay. ¿No? Sí. Fíjate que yo posteé algo en mi Instagram, metel soriano ahí para que me sigan, que puse el alimento, viene en inglés, pero dice, el alimento o te beneficia o te perjudica o puede darte enfermedades. O sea, viene... Exactamente. Y así es, literal. Entonces, la decisión es tuya. ¿Qué quieres? ¿Alimentar la enfermedad o alimentar la salud? Exacto. ¿Quieres que te ponga un ejemplo rápido con eso que dijiste? Yo sé que tengo genes de artritis, de cáncer de colon, obesidad y enfermedad celíaca que no tolero el gluten. Sí. Y diabetes 2. En mi caso, yo salí en mi estudio de genes que tengo una deficiencia de poder degradar o metabolizar la vitamina A de donde venga, la zanahoria o donde venga, del betabel. Pues resulta que tengo que superdoparme de vitamina A porque la vitamina A es una vitamina antiinflamatoria. Y en el caso de la artritis, si yo no tomo grandes dosis de vitamina A, voy a desarrollarla. Claro. Y el otro caso, el gluten que hoy te dijiste un alimento, la proteína del trigo, o sea, yo no puedo comer panes, pasteles. Ni muchas otras cosas que tienen gluten que no lo pensarías. No lo sabemos, claro. Y entonces me van a inflamar. Y entonces voy a tener al rato los dedos chuecos. ¿Ves la importancia de personalizar? No, y aparte problemas digestivos. Claro. No, bueno, sí hay que personalizar. Aquí en Bien y Saludable estamos hablando de la importancia de educarnos adecuadamente en algo que hacemos todos los días, varias veces al día de toda nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, si es algo que vamos a repetir todos los días de nuestra vida, varias veces, pues yo creo que sí tendríamos que aprender a hacerlo bien. Claro, la pregunta que sería es, como sociedad decimos, es que, primero, ¿cómo voy a ir al nutriólogo si lo hago desde que soy bebé, no? Lo que tú haces es alimentarte, más no nutrirte, ¿no? Tampoco sabes tu mapa genético, cómo está. Ese es un tema. ¿Cómo le hago yo para saber mi mapa genético? Que no salga una fortuna. Claro, mira, definitivamente es algo no accesible para todos un estudio de genes. ¿Por qué? Pues porque se sabe muy poco del genoma humano y es algo, una medicina muy reciente, ¿no? Pero si no lo sabes, yo les invitaría a que hagan una lista de su árbol genealógico. A ver, mamá, papá, primos, tíos, abuelos. Y entonces si hay cáncer, vamos a poner ese ejemplo, bueno, pues lo que necesitamos son antioxidantes. Necesitas comer más verdura, más fruta, más fresas, ese tipo de, tomarte todos los días un gramo de vitamina C. Y así deberíamos ir con cada uno de nuestros, pues, nuestro árbol. Sí, nuestros antálogos. Nuestros ancestros. Obviamente guiado de un nutriólogo. Pero nos regresamos hacia atrás y decimos, a ver, no vamos. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué creemos? ¿Por costo? ¿Qué me va a decir? Claro, porque creemos, tenemos muchos prejuicios y paradigmas, creo yo, como sociedad. Es que me va a limitar. Es que ya vienen las fiestas y cómo. Es que, es que, es que, ¿no? Y entonces, creo yo que reaccionamos hasta que viene la enfermedad. Bueno, me queda clarísimo. ¿No? Es algo que valoras solo cuando la pierdes. Claro. Y en cambio una cultura europea es muy diferente. Ellos son mucho de prevención. Bueno, tú vas a Asia y no saben que es un nutriólogo. Porque ya saben comer bien. Claro. Porque está dentro de su cultura el cuidarse, la estética, el ser delgado, la salud, el comer natural. No hay papitas, no hay cosas procesadas. Nosotros somos un país que imita mucho, y sobre todo Latinoamérica. A nuestros vecinos del norte. En donde tú dices, bueno, ¿dónde está la cultura gastronómica? Y nosotros tenemos una variedad impresionante. Nosotros sí la tenemos, ¿eh? Claro. Pero allá no hay. Entonces, ¿por qué imitar eso, no? Entonces, yo les preguntaría, bueno, ¿qué quieres para tu 2019? ¿Quieres seguir repitiendo lo mismo que has repetido todo el tiempo? ¿O basta ya y vas a decir, de verdad, lo que quiero es aprender, que me expliquen con palitos, manzanas y peras, qué es la nutrición, qué son las vitaminas, cómo funciona mi cuerpo, cómo lo puedo aplicar con mis hijos, cuánto es la porción que necesito, porque a lo mejor tú no quieres una simple consulta. Tú quieres ya aprender a comer, y para eso está la Escuela de Nutripedagogía. A ver, danos algunas cositas que podemos encontrar en la escuela, que es para maestros, para nutriólogos y para público en general. Para público en general. Dándonos algunos tips. Por ejemplo. Algo que nos enseñes ahorita. Claro. Por ejemplo, público general, tenemos el diplomado de nutrición infantil, ¿no? Te vamos a enseñar cómo ir a la despensa. Voy a darte el ejemplo. No es lo mismo un pan de bolsa, ¿no? Sí. Que hacerlo tú. Ay, no, pero no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. A ver, es la verdad. No tengo tiempo. ¿Qué hago? Hay diferentes tipos de panes. Claro. Entonces, te vamos a enseñar cuáles sí y cuáles no. ¿Qué aditivos tienen? Bueno, pues vete a una página que se llama aditivos-medioalimentarios.com, viene en español, y metes los ingredientes que tiene. Y resulta que tiene maltodextrina, carragenina, que son cancerígenos, y eso es lo que tú le estás dando a tus hijos. Ay, en la torre. O tiene nombres diferentes de azúcar, pero como no dice azúcar, tú dices, no, no tiene azúcar. No, pero tiene dextrosa, tiene sucralosa, tiene fructosa. Eso se llama aprender a comer, ¿no? Entonces, estamos viviendo, ¿quién nos está educando? Seamos realistas. El marketing alimentario, o sea, las marcas. A la televisión, exacto, a los medios de comunicación a través de las marcas. Y a un niño también a través de su superhéroe. Entonces, tengamos mucho cuidado con los mensajes cortos que te dice la tele. Integral, con mucha fibra. Baja en grasa. Baja en grasa, exacto. Lo light, a ver, por ejemplo, de lo light. Tú eres nutrióloga y estás muy metida en estos temas. A mí me preocupa porque, sinceramente, yo ya, yo he aprendido a comer. Claro. A nutrirme. No lo sabía, porque toda mi familia tiene tendencia a engordar. O sea, yo me he cuidado toda mi vida. Claro. Pero, en el momento que te dicen que un producto es light, no significa que sea light, porque luego dices, ah, ¿cómo es light? Me voy a echar tres. Claro. Y tres. Equivalen a uno. Equivalen, o sea, dos. A uno o más, sí. O sea, sí, sí, sí. Y entonces comes más. El punto es. Pero una cosa es que esté reducido en grasas y otra cosa es que esté reducido en sal. En azúcar. De azúcar. Pongamos un ejemplo como la salchicha. A ver. ¿Por qué una salchicha no la mandaríamos? Porque una salchicha, en este diplomado te vamos a enseñar, que tiene aditivos cancerígenos y que afecta el crecimiento de tus hijos. Pero, además, que la light le quitaron grasa para poderle poner almidón o fécula de maíz y entonces tiene más carbohidrato. Y sabemos que el carbohidrato es adictivo. Entonces, tú dime si le vas a dar eso a tu hijo. A ver, es que eso es muy cierto. El azúcar creo que causa más adicción que las otras drogas. Nada más ojo con eso. Y hay cosas que usted puede estar tomando que ni siquiera se entera que tiene azúcar, como la cátula. Totalmente. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de la nutripedagogía, que sí es importantísimo. Oye, me está preguntando... A ver, este... Estos cursos... Alex Fons, que si estos cursos son en línea. Sí. Y que si también incluyes a médicos. Claro. Todos estos cursos son en línea, ¿eh? Todo es en línea. ¿Tú vives en Estados Unidos? Sí, yo vivo allá y por azares del destino, la verdad es que me doy cuenta de muchas cosas que hacen falta. Sobre todo en nuestra cultura hispana. En español, ¿qué pasa? Hay estadísticas que nos dicen cuánta gente realmente de los hispanos hablamos inglés. Y es poco. Por eso la escuela sale en español, porque si la ciencia está en inglés, la más novedosa y la más reciente, pues hay que tratar de traer esto todo lo más calientito posible, pero en nuestro idioma. Y los cursos se hacen en seis meses. Tú lo puedes postergar. ¿Pero cada cuánto? O sea, seis meses continuos, pero a lo mejor te retrasas por algo y lo puedes postergar a un año perfectamente. ¿Pero cuánto me llevo al día? Dos horas. ¿Al día? No, a la semana. Ah, no me espantes. No, a la semana. ¿Y si me lo quiero echar más rápido qué? Pues te lo avientas cuando tú quieras. Puedes terminarlo en tres semanas sin dormir, entonces te lo puedes aventar. Ok, entonces para médicos, para nutriólogos, para maestros. Claro, porque la necesidad es, nos falta educación, no solamente a público en general. ¿Pero quién me lo da? ¿Alguien en vivo o son como clases? No, todo es grabado, todo es ya prehecho, son videos muy sencillos, porque también te entregamos un kit, haz de cuenta, armamos como un libro que te mandamos a cualquier parte del mundo porque la escuela es para todo el mundo, con maestros de todo el mundo de habla hispana y te mandamos este libro que son todas tus memorias de lo que el maestro elaboró para ti. Ok. Es diferente a lo que te va a exponer en video, porque si no sería exactamente lo mismo. Y ahí tú puedes hacer tus anotaciones, al final te mandamos tu diploma y es avalado por la SEP. La idea es pues que personalices y ya profesionalices tus conocimientos de nutrición. Claro, pero a ver, como mamá, pues te voy a decir, yo fui altamente criticada como mamá porque cuidaba de mis hijas. Claro. O sea, no es de que les prohibía nada, pero la verdad es que yo aprendí a comer con mi nutrióloga que es Norma Ravago, que le mando un beso enorme, y me enseñó no a hacer dieta, sino me enseñó a comer. Entonces todo lo que yo aprendí se lo pasé a mis hijas. Claro. Y mis hijas ahorita tienen muy buena salud, muy buen peso, tienen, la verdad, cuerpazo. Hábitos. Y muy buenos hábitos. Y yo te puedo decir que la crema de almendra que amo, que a mí me encanta, está en mi casa, no está ni encerrada, ni en un clóset con llave, ahí está. Y tú quieres que la pelan. No. No la pelan, pero les pones una ensaladita y la gozan. Claro. Y eso se llama predicar con el ejemplo, eso se llama hacer conciencia desde papá, que todas las acciones van a afectar directamente a tus hijos. Sí, eso es importantísimo, porque son ambientes obesigénicos, ¿no? Claro. Si los papás son obesos, tus hijos lo más seguro es que sean obesos, ¿eh? Y no por genética, sino por hábitos. Porque quiero decir una frase que, para que se nos quede muy clavada, yo soy, no soy mis genes, soy mis hábitos. Gen no es destino. Claro. No lo es. Así de simple, ¿eh? Se lo ponemos, porque hay una cosa que se llama epigenética. Que es toda la interacción del medio ambiente para poder cambiar hasta la información de mis genes. Totalmente. Entonces, ¿dónde entro? ¿Cómo me busco a la nutripedagogía? Váyanse a la escuela de nutripedagogía.com y ahí, ahorita hay dos diplomados, el de, para hacerte nutripedagogo, para médicos y maestros de escuelas primarias y nutriólogos. Y en el caso de público en general, salimos con el primer diplomado de nutrición infantil. Eso está buenísimo. Porque es urgencia de salud pública a nivel mundial y sobre todo en nuestro país, México. Pues ya está. Así que aprendamos a alimentarnos y a nutrirnos adecuadamente. Te agradezco muchísimo, mi querida Maribel Yáñez. Es un placer. Gracias. Y necesitamos tips. Tips. Muchos. Eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Oye, aquí le escribo a Diego R con R. No seas malo, Diego. Ahí campechanéale con las otras estaciones, pero es que aquí me dice que me va a engañar con otra estación. Tú sabrás lo que te pierdes. Gracias. Gracias. Gracias, equipo de producción. Yo soy Etel Soriano. Y por favor, para estar bien y saludable, cuídate.